¡Hola, hola! Hoy os traigo una receta muy especial de mi amiga Cristina, del canal Dos Bocados. Hola, soy Cristina y te doy la bienvenida a mi canal. Ella prepara un delicioso pastel de manzana con forma de flor y me dio una idea genial para preparar hojaldres de manzana con forma de rosa. Pero antes, suscribiros a su canal si no lo habéis hecho ya. Os dejo el enlace en la cajita de descripciones. Vamos a preparar tres rellenos de flor de hojaldre y manzana. Nuestras flores serán de azúcar, nocilla y filadelfia. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues vamos a necesitar masa de hojaldre, brisa o quebrada, especial para repostería, manzanas y un limón. Unas flores las haremos con nocilla, otras con mantequilla, azúcar y canela y las últimas con queso crema de untar filadelfia y mermelada de melocotón. Comenzamos lavando bien y cortando las manzanas por la mitad. Las descorazonamos y vamos a cortar láminas finas. Si tenéis un cortador, genial y si no, a cuchillo. Cogemos un cuenco con agua tibia y exprimiremos el jugo de un limón. Hasta luego el limón. Y vamos a sumergir las láminas de manzana que vamos cortando. El limón, al mezclarse con el agua, hará que la manzana no se oxide mientras preparamos el hojaldre. Fijaos lo fino que lo he cortado para que os hagáis una idea. Lo más cómodo es que el hojaldre sea cuadrado o rectangular, así que voy a intentar estirarlo con el rodillo a ver si convierto un círculo en un cuadrado. Para preparar el primer relleno, colocaremos un par de cucharadas de mermelada de melocotón en un cuenco y añadiremos dos cucharadas de agua. Si lo vemos demasiado líquido, podemos rectificar añadiendo más mermelada. Lo mezclamos y reservamos para luego. Vamos a cortar el hojaldre horizontalmente en franjas de 7 u 8 centímetros. Veréis qué sencillo y qué precioso queda. Para el primer relleno de flor, untaremos queso crema filadelfia en toda la superficie de la banda de hojaldre. Luego, esparciremos por encima el almíbar de melocotón que teníamos reservado. Escurrimos el agua de las manzanas, las secamos bien y las vamos colocando de forma horizontal de esta manera, con la piel hacia arriba, ocupando la parte superior del hojaldre, quedando algo de manzana por fuera al descubierto. Ahora, con la ayuda de papel, doble el hojaldre por la mitad, tapando una parte de las láminas de manzana. Presiono suavemente y comienzo a enrollar desde un extremo hasta el otro. ¡Con cuidadito, si buple! Vamos a preparar otro relleno, y esta vez de nocilla. Untaremos toda la superficie. ¡Amantes del chocolate! Ya sabéis que no siempre menos es más, y en este caso, más nocilla es más alegría para el cuerpo. Así que echadle bien y sin miedo. Sin duda, esta tanda de flores de chocolate es mi favorita. Colocamos la manzana horizontalmente, que se solapen unos trozos con otros, igual que en el relleno anterior. Nos ayudamos con el papel. Doblamos el hojaldre a la mitad y volvemos a enrollar de un extremo al otro, con cuidado de que la manzana no se salga y presionando ligeramente el hojaldre. ¡Voilá! Ya tendremos preparada otra rosa preciosa. El tercer relleno me recuerda a mi infancia. Una fina capa de mantequilla, vamos a espolvorear por encima azúcar y después canela. Es un sabor tradicional que gusta a todo el mundo. Volvemos a solapar las láminas de manzana. Doblamos el hojaldre a la mitad y enrollamos de nuevo con cuidado para que nos quede una flor perfecta. Precalentamos el horno a 200 grados. Colocamos las flores en una bandeja para horno. Hay quien las pone en un molde, pero no es necesario. Veréis que quedan preciosas al natural. Y vamos a pintarlas con la clara de huevo, tanto el hojaldre como la manzana. Eso es el truco para que queden más brillantes. Y nos vamos al horno con ellas durante 15 minutos a 200 grados. Ya vais viendo que el hojaldre quede dorado. Y veréis si necesita más o menos tiempo dependiendo de la potencia de vuestro horno. Ya tenemos horneadas nuestras flores de hojaldre y manzana con varios tipos de relleno. Cris, del canal Dos Bocados, espero que te haya gustado. Os animo a todos a que lo probéis porque es muy sencillo y es un bocado delicioso. Acordaros de suscribiros y campanita por favor. Dejadme abajo vuestros comentarios y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!